Las palabras fueron avispas, las calles como dunas, cuando te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona, con tu pelón mañado, queriendo encontrar un arcoíris infinito. No se distingue entre besos y raíces, no se distingue lo complicado de lo simple. Mis manos que aún son de hueso, y tu vientre sabe a pan, la catedral es tu cuerpo. Eras verano y mil tormentas y yo el león, que sonría las paredes, que vuelve a pintar el mismo color. No se distingue entre besos y raíces, no se distingue lo complicado de lo simple. Ya estás en mi lista de promesas a olvidar, toda vez si le aplicas la chispa adecuada. La chispa adecuada 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 Gracias por ver el video.